y estados unidos finalmente abandonado a israel o por lo menos por lo menos estamos viendo como el pentágono anuncia la la pausa detuvieron el envío de armas a israel desde la semana pasada por preocupaciones sobre la inminente operación terrestre de jerusalén occidental en la ciudad de rafa en el sur de la franja de gaza el secretario de la defensa estadounidense leil austin quizás ya encontró quizás ya encontró las pruebas del presunto genocidio que está ocurriendo en la franja de gaza que recordemos cuando lo cuestionaron diversos diversos políticos en el congreso acerca de lo que estaba ocurriendo en la franja de gaza leil austin precisamente dijo que no había pruebas no había pruebas de un genocidio en la franja así que podían seguir ayudando a israel y que por eso estaban solicitando los 28 mil millones de dólares para entregárselos a el primer ministro de esta nación benjamin netanyahu pero ahora estamos viendo un cambio radical porque el tema o la entrada de israel en esta ciudad de rafa no era en beneficio de los ciudadanos no era en beneficio político de eeuu 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 está teniendo diversos diversas complicaciones en torno a las manifestaciones que se están llevando a cabo en diversas partes de todo el país las manifestaciones han llegado a méxico a toda la unión europea incluso acaba de salir un artista uno de los pocos que han tomado la decisión de levantarse de alzar la voz y decirle que se levanten y que detengan los ataques a lo que es la franja de gaza precisamente es este artista que acaba de compartir una canción un himno a lo que es la franja de gaza hablando precisamente de las manifestaciones definitivamente si tienen la oportunidad de escuchar este este mensaje es muy 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 conmovedor obviamente lo están bloqueando a través de diversas plataformas como es en el caso de youtube así que si tienen la oportunidad para darse una vuelta pero mientras todo esto pasa estas manifestaciones son lo que poco a poco está impulsando a diversas a diversos políticos a decir bueno vamos a detener en la entrega de armas la entrega de ayuda hasta que logremos ver ya sea que israel detenga los ataques o simple y sencillamente convencer a benjamín ethan yahoo de que se aguante un poco porque las elecciones están por llegar y esta entrada de israel en la ayuda de rafa es lo que le va a costar la presidencia a joe biden todos lo saben todos lo saben ya se dieron cuenta del terrible error que cometieron al confiar en benjamín ethan yahoo y es por eso que el pentágono tuvo que anunciar que no van a entregar las armas no han decidido el destino final de las mismas pero están preocupados por su posible uso en esta ciudad palestina el jefe del pentágono lo reconoció vamos vamos a seguir haciéndolo la entrega de ayuda y vamos a seguir haciendo lo que sea necesario para garantizar que israel tenga los medios para defenderse pero nuevamente lo repetimos y como en todas partes del mundo ya se dieron cuenta israel no se está defendiendo porque los palestinos no tienen con qué atacar los palestinos no tienen comida no tienen agua no tienen medicinas no tienen absolutamente nada ni siquiera energía eléctrica israel no se está defendiendo israel está cometiendo un genocidio de acuerdo con la corte internacional de justicia aunque no lo quiere aceptar lo y austin aunque no lo quiere hacer aceptar biden o diversos congresistas de eeuu supuestamente israel se está defendiendo o eso dice lo y austin pero dicho esto actualmente estamos revisando algunos envíos de asistencia de seguridad a corto plazo esto en el contexto de los acontecimientos que se están desarrollando en rafa hubo un breve visaje que tuvo el gobierno el presidente joe biden como que quise reconocer que realmente están perdiendo la vida civiles en rafa y en toda la franja de gaza lo está reconociendo pero fue como un breve lapsus de eso que le dan al presidente cada cinco segundos pero en este caso en este caso obviamente ellos tenían que seguir entregando la ayuda militar que tanto necesita israel señaló la austin que no había una determinación final sobre cuál sería el destino del envío de las armas y seamos honestos posiblemente todas estas armas no lleguen a israel lo vimos en el caso de ucrania cuando les estaban enviando misiles tanques municiones y resulta que una gran cantidad de ellas quizás una tercera parte acabó en manos de lo que sería el mercado negro los que causan terror los narcotraficantes en fin ellos mismos lo reconocieron lo austin lo reconoció que perdieron una gran cantidad de armas y por eso y aquí hacemos mención a este ataque del 7 de octubre con el que justifican lo que está haciendo precisamente israel hoy en día es que cuando se realizó este ataque del famoso grupo jamás contra israel fueron armas estadounidenses las que se utilizaron eso es algo que no se debe olvidar las armas de eeuu regularmente se utilizan tanto para defender países como para atacarlos y ni siquiera necesita estar eeuu presente para que se utilicen sus municiones y eso es algo que se les olvida quieren enviar armas a israel y es muy probable que esas armas quizás si una buena parte lleguen a israel porque ese es el cometido esa es la intención seguir atacando a otras naciones de estos territorios pero podrían acabar armas en manos de los propios utíes de yemen podrían acabar con el grupo hezbollah de líbano podrían llegar hasta irán incluso y también acabar en las manos de los miembros del grupo jamás que se supone quieren detener así fue como se realizó el ataque el pasado 7 de octubre con armas estadounidenses que deberían de haber llegado a ucrania los comentarios de este jefe del pentágono también se producen cuando los tanques las tropas de israel entraron en los distritos orientales de rafa desde la noche de lunes el lunes por la mañana estaban anunciando que se retiraran de la ciudad de rafa que se desplazaron porque iban a entrar ni siquiera les dieron 24 horas para recoger sus pertenencias las pocas que les quedan porque 1.5 millones de ciudadanos que viven actualmente en la ciudad de rafa son desplazados de el norte y el centro de gaza ni siquiera les dieron la oportunidad de huir horas más tarde del anuncio de que iban a entrar a la ciudad de rafa fue cuando entraron sin avisar simple y sencillamente entraron a esta zona y tomaron el control del principal cruce fronterizo entre gaza y egipto esto es muy peligroso porque no sólo van a encerrar a los palestinos que quedan sino que también están prohibiendo el acceso de la ayuda humanitaria si ya no permitían el ingreso por parte de egipto de la ayuda humanitaria de los cientos de convoys de ayuda humanitaria que están tratando de acercarse a este territorio también hemos visto imágenes donde se están destruyendo la ayuda a todo lo que se envía a lo en los vehículos ponchan los neumáticos desarriban a los a los camiones y empiezan a sacar toda la comida ustedes dirían bueno quizás en israel se le están robando porque también tienen problemas no simple y sencillamente suben a estos camiones y destruyen todo porque su intención es destruir y que esa comida no llegue hasta los palestinos lamentablemente eso es lo que está pasando no lo vas a ver en un medio de comunicación como cnn o cualquiera de estos o fox simple y sencillamente por eso quieren callar las redes sociales para que ellos puedan controlar lo que los ciudadanos saben afortunadamente y sobre todo los jóvenes son los que ya vieron imágenes que jamás incluso pensaron tener en presencia y bueno son los que se están levantando en contra de los gobiernos de la unión europea llegando llegando a tal punto en el que obligaron y finalmente lograron que diversas universidades rompieran relaciones con israel si este vídeo te gustó no olvides darle like y compartir nos vemos la próxima